La potencia viene porque no puedo entender como hay gente usando mis cosas en este preciso momento donde las autoridades me piden que no me puedo acercar a la casa, cuando vuelvo a repetir la casa a mi nombre y así como ellos se metieron yo debería de poder meterme en mi propia casa. No entiendo qué justicia tenemos, no entiendo, parece el reino del revés, donde en tu propia casa vos no podés entrar y el resto entra como Pancho por su casa, justamente hoy analizaba y digo entonces no te podés ir de vacaciones y cerrar porque se llega y te encontrás gente durmiendo y los tenés que dejar porque tienen menores. La verdad que es una situación súper injusta que me estaba pasando, que creo que no era la manera si había algo que decirme vuelvo a lo mismo, en Colonia Barón nos conocemos todos, me conocen nunca fui una persona de problemas, pero la verdad que esto me sorprende porque en el pueblo todos vivimos tranquilos, con todo abierto, nos vamos, entramos, salimos y me llama poderosamente la atención que uno no pueda ni siquiera bajo llave dejar tus cosas porque viene gente desubicada y te rompe una ventana y entra porque es lo que hicieron en mi casa. Así que nada, exijo respuestas de parte del municipio, respuestas de las autoridades obviamente uno no quiere tomar medidas por uno mismo, uno no quiere eso, yo no soy de esa clase pero a veces nos sentimos obligados a estar actuando de otra manera así que nada, mínimo necesito respuestas tengo mis pertenencias, las pertenencias de mis hijos, de mi madre, las cosas no tienen por qué tocarme nada yo creo, me creo y me considero totalmente que esto es un abuso hacia mi intimidad, hacia mis cosas, mis pertenencias nadie tiene por qué ver como yo vivo, que tengo y que no tengo y menos si es como dijo la señora intendenta, que ella no dio ninguna orden entonces con más razón, pretendo, quiero y exijo que si ella no dio ninguna orden, que vaya y hable y que les pida por favor que se vayan o que les dé un lugar si el problema es que ellos no tienen casa, que se las den la intendenta creo que esto no se soluciona quedándose con una casa ajena se soluciona dándole un lugar transitorio pagándole un alquiler o no sé pero quedándose con lo ajeno, no así que nada, sin más que decir exijo que esto se resuelva lo más antes posible quiero creer, quiero creer en la justicia quiero creer que hay todavía justicia que vale la pena y nada, espero que esto sea de ayudas lo hago público porque realmente no quiero que más a nadie le pase porque quiero confiar en la gente que hay en mi pueblo porque quiero creer que esto es un acto de desesperación y nada más agradezco un montón que hagan público mi historia y espero pronto poder dar buenas noticias de este momento tan amargo que me ha tocado atravesar en el día de hoy gracias por ver el video